Un balance de estos dos años de corporación en los que ha gobernado el Gobierno del Cambio. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a todas aquellas personas, incluido otros partidos que en un momento determinado apostaron por este cambio, que no sólo está rescatando a una ciudad que iba a la deriva, sino una ciudad que estaba prácticamente varada. Es verdad que eso se nos olvida porque este nuevo Gobierno ha tenido la capacidad, la valentía, el tesón y la preparación, por qué no decirlo, para intentar sacar a Linares de donde se encontraba y ya afortunadamente se están viendo visos de que eso se está produciendo con el interés de nuevos proyectos empresariales que se quieren instalar en nuestra ciudad. Un comercio que, aunque es verdad que ha pasado una crisis brutal, parece que está rejuveneciendo, se está regenerando. Un parque empresarial del que podemos disponer y que sin duda va a contribuir a mejorar sustancialmente el empleo en esta ciudad. En definitiva, todo lo que nuestro alcalde, en el uso de la palabra anterior, les ha explicado de forma pormenorizada. Efectivamente, somos un Gobierno de Ciudadanos y del Partido Popular unido, cohesionado, donde se debaten las cosas, donde se habla de todo, donde compartimos y donde, como decía el eslogan aquel famoso de la plataforma, el Linares, todo a una, lo estamos llevando a cabo. Y, efectivamente, es como se demuestra que se puede sacar a ciudades prácticamente arruinadas del hoyo donde se encuentra, desde la valentía, desde el tesón, desde el trabajo de muchísimas horas y desde la dedicación plena a los ciudadanos, como no puede ser de otra manera. En definitiva, a mí me corresponde otra parte del Gobierno, que no por eso es menos importante, nos vamos a centrar concretamente en la cultura, en el turismo, en el comercio, en los festejos, en las obras, en los servicios, en urbanismo y en parques de bomberos. El alcalde ya ha anunciado cosas. Todo es un ensamblaje, si me lo permiten, es una concatenación de conocimientos, de compartir experiencias y de muchas horas de trabajo, de debate, de análisis y de puestas en común. Como reto fundamental, el yacimiento arqueológico de Cástulo. Sabemos que es una de las patas fundamentales para el resurgir, no solo cultural, patrimonial, turístico, económico y empresarial de esta ciudad. Para ello, contamos con la aportación, con el apoyo, con la implicación también de la Junta de Andalucía. Concretamente, la consejera de Cultura y Patrimonio nos visitaba hace unos días y mostraba su predisposición, no solo en este año, a invertir más de 600.000 euros en la puesta en valor de este yacimiento, donde ya se podrá ver el urbanismo prácticamente trazado para que la visita turística pueda ser mucho más interesante y mucho más didáctica, sino que además se comprometía a través de nuevos fondos y también los de la ITIS, y ojalá lo conseguimos, en torno a 5 millones y medio también de inversión para ese yacimiento, que es algo fundamental para esta ciudad y que desde luego nos tenemos que creer de forma determinante. Cuando en circunstancias normales que no había pandemia y estaba tan tímido, ¿verdad?, y ya recibía veintitantas mil visitas al año, eso no es baladí, eso nos abre una antena impresionante al mundo, al turismo, a la cultura, a hacer distintas actividades que traen aparejado empleo, economía, empresas y todo lo que ello conlleva. También tengo que hacer una reseña al gran trabajo que se ha hecho en este equipo por parte de la recuperación del legado cultural de Linares, nuestro patrimonio, que decimos, estamos en esta casa que por fin se ha podido inaugurar después de 18 años, créanme, que por el tesón, el esfuerzo y las veces que hemos sido capaces de instar a la Junta de Andalucía para que se terminaran de una vez por todas las obras y que pudiéramos inaugurarlo, para lo que vino el presidente, a esta ciudad. Pero no ha quedado solo ahí, hemos recuperado también el reloj, algo que nos llenaba de ilusión y nos rememoraba aquellos tiempos en los que la música de Andrés Segovia sonaba para todos los linarenses en esa serenata nocturna o en ese estudio sin luz que él tuvo a bien regalarnos a esta ciudad y que sin duda contribuyó a mejorar sustancialmente y a hacer un poquito más felices a los ciudadanos de Linares. También restablecimos, recuperamos el escudo de la fachada que como todos ustedes saben, la estela del escudo era errónea y nos colocaba a todos los linarenses sin duda por un error no intencionado en muy mal lugar. Y también, como no podía ser de otra manera, hemos recuperado espacio en la biblioteca, nuevos espacios para poder ofrecer cultura segura, como nos gusta decir, en la biblioteca que sabéis que es pequeñita, que está dotada con un importante número de talleres de lectura, hasta 39 y donde los ciudadanos acudían con mucha asiduidad, tanto personas mayores como niños, a distintas actividades y que por desgracia durante un año casi tuvimos que cerrar casi al 100%, no al 100% pero casi, por lo que habilitamos un nuevo espacio en el patio de la biblioteca que ha quedado precioso, entrañable y que además al aire libre que nos permite hacer actividades culturales con total y absoluta seguridad y donde en apenas un mes ya se han producido la presentación de tres libros de escritores linarenses. Porque ese ha sido el hilo conductor que hemos mantenido desde este Gobierno cuando empezó la pandemia y detectamos que la cultura y los artistas locales estaban experimentando una bajada importante en sus ingresos como consecuencia de la pandemia, el hilo conductor de este Gobierno fue favorecer que el mayor posible de artistas linarenses actuaran y participaran en su ciudad. Y así lo hicimos, es verdad que tuvimos que suspender todas las actividades efectivas, turísticas y culturales programadas para la primavera del año 2020, primavera-verano, pero después cogimos un relevo modesto durante el verano y ya hicimos unas tarantas de artistas locales donde el artista invitado fue también un artista de Linares. Hemos hecho dos grandes exposiciones que recuperan nuestro patrimonio. Una de la Pinacoteca, donde se reconocía a muchos artistas que ganaron premio en su momento y que supone para todos los linarenses un gran legado, así como la exposición de Miguel Pérez Aguilera, magistral Aguilera, que ha recibido el reconocimiento tanto de la provincia de Jaén como del resto de Andalucía. Venía también precedida por una exposición en Jerez y en Sevilla. Centrándome por no hacer muy larga esta rueda de prensa, podríamos estar hablando de multitud de actuaciones que hemos hecho. Yo hacía en estos días premio un análisis de todas las cosas que habíamos hecho y han salido algo así como 15 o 16 folios y no le vamos a entrar en detalles. En términos generales, donde cada uno de nosotros hemos estado trabajando en total y absoluta coordinación, hemos puesto lo mejor de nosotros mismos para intentar sacar a esta ciudad de la situación en la que se encontraba. Y todo esto no es baladí utilizar algo que, de verdad, es que es obvio que hemos luchado también contra una pandemia universal que ha ralentizado algunos de los grandes programas, algunos de los grandes proyectos que teníamos. Como les decía, independientemente de las actividades culturales, también se han producido algunas novedosas en turismo, atendiendo que hemos lidiado con la pandemia. Y está aquí mi compañero Enrique Mendoza, por el que también le tenemos que felicitar, porque con estas dificultades consiguió que se viniera a rodar una película a Linares, El hilo dorado, donde Linares se convertía en un plató de cine, que, por cierto, se estrenará en breve, y entre otros eventos de carácter turístico y cultural. El urbanismo se está impulsando como nunca, se están dando licencias express en un tiempo récord, algo que estaba totalmente no sesgado, pero que funcionaba a luz de vela, pues se le ha puesto la marcha de crucero y está funcionando y dando licencias de forma rápida y asombrosa para muchos empresarios que así no lo manifiestan. Y luego, en cuanto a obra y servicios, pues se han hecho planes de pintura, de asfalto, se han evitado las inundaciones del puente de Tradema, se está embelleciendo la ciudad como nunca, se están cuidando los detalles, y se va a cambiar la iluminaria por más de 5 millones de euros, se va a ampliar también nuestra depuradora por 6 millones de euros, 6,2, y la planta de fotoviorrefinería, la mayor de toda Andalucía, se va a implantar aquí por un importe de 9,5 millones de euros. Además de, como ya lo ha dicho nuestro alcalde, solucionar el grave problema que veníamos arrastrando desde este ayuntamiento, con Urbaser, que afortunadamente está recibiendo todas las bendiciones y que estos trabajadores se incorporarán a trabajar en Resurja. A modo de resumen, seguimos ilusionados, cohesionados, con todas las ganas de sacar a esta ciudad de donde está, el camino y la hoja de ruta están trazados, sabemos lo que hay que hacer, pedimos que nos deje trabajar ya la pandemia, ojalá, de una vez por todas, que esta situación pase a ser una pesadilla del pasado. Tenemos puestas las luces largas y la velocidad de crucero, estamos total y absolutamente entregados a los ciudadanos para cuantos proyectos nos presentan y puedan ser interesantes para esta ciudad se desarrollen, por lo que le doy las gracias humildemente a toda la ciudad de Linares, por su comportamiento, a mis compañeros de gobierno, que todos nos enriquecemos día a día uno a lo otro, a nuestro alcalde, que está al pie del cañón siempre dirigiendo el timón, y a todos ustedes que siempre se hacen eco de todas las cosas que les contamos y que nos permiten contárselas a los ciudadanos.